Tras dejar atrás la importante resistencia ahora soporte de los 18,50 euros, los títulos de Ferrovial han dejado atrás el movimiento lateral de consolidación o de ajuste de las subidas previas para reestructurarse de nuevo al alza en términos de medio y de largo plazo. Es cierto que todavía no se puede descartar una corrección o ajuste que pudiera llevar al título a la zona de soporte ante resistencia de los 18,50 a 18,60 euros en un típico movimiento en throwback. Pero lo cierto es que todo apunta a que más pronto que tarde el precio ponga rumbo firme a los máximos históricos a los que antes hemos hecho referencia.